El Matagigantes estrenará su estadio en un torneo con Mebol contra el Red Bull de Bragantino. La misma Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció en Twitter que hubo un cambio de escenario para el duelo de Independiente del Valle versus el Bragantino pactado para el miércoles 14 de julio a las 19 horas con 30 minutos hora local. Los rayados desde que se clasificaron por primera vez a un torneo de la Confederación Sudamericana hacían de local en el estadio Rodrigo Paz Casablanca. Este será el primer partido internacional de clubes que se jugará en el nuevo estadio de San Golquí. En marzo también se disputó un amistoso entre la selección ecuatoriana y la boliviana. Y hace muy poco también se jugó la final de la Supercopa Ecuatoriana entre Barcelona Sporting Club y Liga de Quito. Además, el estadio Banco Guayaquil cuenta con un sistema de luminarias de última tecnología, lo que le permite acoger eventos en horarios diurnos y nocturnos, según afirmó el club. En días pasados se dio a conocer asimismo que la fachada del escenario está completa. Aunque todavía no recibe público, cuenta con capacidad para 12.000 personas. El escenario deportivo está ubicado dentro del centro de alto rendimiento. Cuenta con tribunas occidental, oeste y general sur, más de 30 suites, 3 hospitality, 4 camerinos, 2 camerinos de árbitros, 12 cabinas de prensa, palco para medios de comunicación, salón multibusos, sala de prensa, 1.500 estacionamientos, museo y fanson para todos los hinchas. Estefano Navas, el canal del fútbol. ¡Gracias!